La Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia ha querido solidarizarse con el pueblo de Japón y durante este fin de semana ha organizado Japón con el corazón. Hay un montón de actividades y entre ellas artistas con corazón, de Paula, Miss Pink y de tacones y bolsos no se lo podía perder. Estamos esperando que nos echéis una manilla para ayudar al pueblo de Japón. ¡Ajúda! 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 ¡Gracias por participar! Segovia, como toda Castilla y León, cada fin de semana unas vacaciones. Aquí, perfecto. Entonces, ya sabes lo que va a pasar, entonces ahora vas a estar más atenta, ¿vale? En el interior. Está un poquito de sucio la mano, pero fíjate, sopla. Más. Ahí, ahí. Mira, mira, mira. Desaparece. Para mí, ¿vale? Entonces, tienes que parar el sufrido. Fíjate, fíjate, sopla. Bueno, muchas gracias. Esto luego te lo cuentas. Que te digan cómo se ha hecho.